Hola gente de War Robots, bienvenidos al canal y bienvenidos a un nuevo video y como ya lo estarán viendo el día de hoy voy a abrir estas 4896 llaves y las voy a abrir en los cofres de A10 y bueno, ustedes se preguntarán por qué y bueno, la primera razón es porque quiero ver si vale la pena en términos de... para conseguir recursos y bueno, la segunda razón es porque yo suelo abrir cofres de 1000 más que nada también he abierto cofres de 100 pero lo que más suele salir, por lo menos a mí, lo que más me suele salir son armas y pilotos y en estos momentos no necesito eso, sino más que nada yo necesito conseguir recursos y viendo pues las cajas de A10, sí tienen bastante posibilidad de recursos aunque en pocas cantidades pero con esta cantidad de llaves precisamente quiero ver qué cantidad de recursos me llegan a salir de oro, de plata, de platino entonces quiero ver eso y bueno, ya para comenzar como para hacer una comparación voy a mirar, actualmente tengo aproximadamente tengo 300 de oro 113 millones de plata y también como 300 de platino como para redondear las cantidades y bueno, también aprovechando que tenemos evento especial porque así creo que también alcanzo a abrir un super copre y bueno, ya sin nada más, pues comencemos bueno aquí me da la opción para abrir ya 500 vamos a ver bueno, sí, efectivamente lo que más sale obviamente son los recursos porque es lo que más hay también hay unos componentes de de una nave pero bueno esto es más que nada lo que busca ahorita pues ver cuánta cantidad de recursos pues llega a salir bueno ok bueno, realmente ahorita no me voy a poner a contar sino que voy a ver o sea, voy a comparar con lo que tenía como ahorita les mostré bueno, vamos a abrir ya otros 500 para que sea más rápido bueno si efectivamente sale igual sale aunque sean de a poquitas cantidades me parece que igual sirve obviamente sirve y lo que les digo es lo que estoy buscando poder conseguir un poco más de recursos ok bueno, ahorita al final daré la comparación más que nada lo que quiero que me salga es oro platino lo que más me gustaría también veo que me están saliendo también muchas llaves sí, también me están saliendo muchas llaves en realidad bueno también me están saliendo componentes de la nave vamos a ver si alcanzo a abrir el super cofre probablemente sí probablemente no bueno, yo creo que sí ahí me quedan bastantes llaves y yo creo que sí se alcanza a abrir el super cofre ok, bueno aquí para que sea un poco más rápido sí, yo creo que sí gente se alcanza a abrir el super cofre bueno, aquí rápidamente otro otros 500 llaves ok ah, bueno y miren ya tenemos el super cofre pues abramoslo de una vez a ver qué sale esta vez en el super cofre y un Z me murometse ah ahí con la pronunciación xd y bueno terminemos de abrir pues aquí de estos ya 500 terminemos de abrir por acá que pues ya quiero ver a ver cuántos recursos conseguí a ver si dale la pena ok bueno veo que me ha salido bastante oro platinó casi no tanto y como les había dicho eso también pues lo necesitaba pero bueno vamos vamos a ver y creo que me queda un último giro ah no ah no si me dejó abrir ah si si pensé que solo dejaba abrirle a 500 pero ahí al último me dejó abrirle la cantidad exacta que tenía que eran 316 y y bueno ahora sí listo ya ah miren me deja abrir ahora me deja abrir ya 90 bien ah me salieron creo que me salieron me salieron otras 100 llaves bueno de una vamos a abrir de igual manera paramos todas hasta que ya no quede para abrir ok creo que ya ah si y ahora sí pues ya no queda para abrir y bueno ahora sí vamos a comparar wow gente la verdad me gustó me gustó porque si bien lo que conseguí efectivamente lo que más necesitaba oro y platino la verdad conseguí bastante no sé ustedes pero a mí me parece que si vale la pena o si valió la pena en esta ocasión miren tenían exactamente tenía como 306 de oro y conseguí no sé si lo estoy diciendo conseguí el doble al triple pero o sea de 300 a 1400 básicamente conseguí como 1100 de oro o sea super sí valió la pena platino tenía también como 321 tengo 526 también conseguí como otros 300 de platino y de plata de plata no conseguí mucho conseguí creo que solo 3 millones porque tenía 113 millones y conseguí 116 que sí como 3 millones pero lo que les había en sí necesitaba era más que nada oro y platino y bueno chicos ¿ustedes qué opinan? a mí me parece que sí vale la pena pues tenía igual tenía más o menos de llaves porque tenía 4800 pero para esa poca cantidad me parece que sí vale la pena si lo que necesitan es más que nada recursos como les había dicho yo no necesitaba ni pilotos ni armas que salen en los diseñados de mí más que nada necesitaba recursos y pues cumplió su cometido entonces bueno gente para mí sí valió la pena y bueno ustedes también ¿qué opinan? díganme si ustedes también les pareció que valía la pena si no valía la pena y bueno ya sé nada más estoy feliz estoy feliz porque la verdad no me esperaba esos buenos resultados y también déjenme su opinión en los comentarios y ya sé nada más que decirles apoyen al canal suscribiéndose dejando su like viendo mi demás contenido también les hago directos de Warrods para que no se despieran y nos vemos hasta en un próximo video adiós ¡Gracias!